Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas irradiante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal Ojos verdes que me chizan, que me melezan toda mi vida Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen de mirar, porque me puedo morir Si yo pudiera arrancarte de tu faz, tus dos ojitos y en un pobre de tesoro En una isla, junto a mi vida, ayer quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me chizan, que me melezan toda mi vida Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen de mirar, porque me puedo morir Música 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 Música